hola familia amigos qué tal estáis espero que absolutamente todo te vaya muy bien encantado de poder tenerte una vez más aquí por supuesto aquí en tu canal en rafael tarot sevilla no hace falta que lo diga pero por si acaso lo digo porque ya me lo han preguntado ojo que yo soy rafael tarot sevilla que este es el canal de rafael tarot sevilla que soy yo y evidentemente yo me llamo rafael tarot sevilla pues me lo han preguntado me han preguntado eres tú quien echa las cartas seguro que eres tú quien echa las cartas pues bueno no le voy a dar la vuelta a la cámara para que se me vea la carita porque muchos no me conocéis otros sí pero físicamente no para eso tengo las redes sociales no para que ponerle carita a estas manos que estás viendo aquí o a estos bracitos que tú estás viendo por aquí para que le vean la cara pero increíblemente si me lo han preguntado si soy yo realmente soy yo quien echa las cartas yo evidentemente no tengo a nadie no tengo nadie no tengo aquí al mayordomo el mayordomo no ha venido hoy le he dado vacaciones ya me lavará la ropa y me hará de comer y me echará el tarot otro día evidentemente pues hoy tengo que hacerlo yo no ya que no está el mayordomo pero bueno me ha sorprendido muchísimo que haya personas que me pregunten si soy yo realmente quien echa las cartas bueno pues sí claro que soy yo no tengo ningún inconveniente por supuesto que me lo pregunte pero si era algo que quería destacar porque ha sido una sorpresa muy grande para mí esta madrugada cuando he recibido esos mensajes no de madrugada que yo estaba bien dormidito y sonó el móvil y pude leer esos mensajes que si era yo realmente quien echaba las cartas pues sí soy yo no hay nadie más no hay nadie más bueno pues hoy tenemos aquí un nuevo vídeo de carácter generalizado interactivo ya sabes que si quieres una consulta privada y personal conmigo y conmigo nadie te va a echar las cartas solamente conmigo puedes contactar en la dirección de correo que verás justo aquí debajo en las líneas donde se ponen los comentarios ahí te pongo la dirección de correo para que puedas contactar conmigo solamente conmigo ya repito que el mayordomo está de vacaciones y no te podrá echar el tarot solamente lo podré echar yo y tenemos aquí un nuevo vídeo como decía de carácter generalizado interactivo para saber esa pregunta que tanto me hacéis esa santa pregunta que tanto me hacéis volverá mi persona especial conmigo bueno pues tenemos aquí tres opciones tenemos aquí tres opciones corazón verde corazón de esperanza que todo está preparado vela blanca la vela blanca de la de la tranquilidad y de la paz y del perdón y del perdón y la tortuga de color azul en la tortuga de color azul que representa entre otras cosas el poder el poder de hacer realidad aquello que tanto puede uno desear que tanto puede uno amar como es en este caso el que una persona regrese contigo desde el corazón esto no se interpreta ni con un amarre ni como un trabajo ni nada parecido esto desde tu corazón se manda este mensaje al universo y si es así pues evidentemente el igual de tardar un mes pues tardará una semana en regresar pero esto es siempre desde el corazón siempre de pensamiento positivo sentimiento positivo bueno vamos a comenzar este vídeo no quiero hacerlo muy largo por qué vamos a preguntar si volverá esa persona especial contigo volverá esa persona especial contigo volverá esa persona especial a tu vida bueno ay dios mío el amor el amor el amor y dios mío el amor vamos con el amor ya sabéis tres cartitas por cada opción en este caso ya te lo he comentado no quiero hacer un vídeo muy largo preguntas concisas respuestas concisas bueno vamos a dejar marcado corazón verde sobre la primera luna llena la vela blanca sobre la segunda luna llena y la tortuga de color azul sobre la tercera luna llena tienes unos segunditos antes de que regrese el mayordomo para que puedas decidir cuál de estas tres opciones es la más adecuada para ti bueno pues pasado ese tiempo vamos con la primera opción aquella del corazón verde nos habla del corazón verde esta persona regresará a tu vida volverá a ti bueno pues me alegra mucho decirte lo que te voy a decir a continuación mira estás viendo aquí la primera carta h6 de copas y estás viendo el universo y la luna llena creciente y menguante las fases lunares las fases lunares representan también las fases de nuestra vida por muchas fases que tengas en tu vida de manera creciente o sea las cosas no te van bien de manera perdón de creciente y de manera creciente donde las cosas si te van bien y la luna llena que simboliza la plenitud de nuestra vida o de nuestros amores vas a seguir teniendo a esta persona en tu vida y en tus vidas esta carta no se dice no se implica una relación de carácter kármico un amor de vidas pasadas un amor de vidas pasadas que vais a tener en esta vida presente o que habéis obtenido en esta vida presente y un amor que volveréis a tener en vidas futuras no solamente en vidas futuras sino que en esta vida también esa persona especial tan especial para ti efectivamente es tu alma gemela es un amor kármico un amor del pasado un amor por el cual si nos simboliza pues esa unión sagrada esa unión que tanto por tu parte como por la otra parte también cree quiere o queréis mejor dicho volver a estar el uno con el otro vida pasada por ejemplo que estuvisteis en una en una granja apartados en una granja apartados era toda una vida muy campestre con vuestras vaquitas con vuestras gallinas una vida muy campestre y que fuisteis muy muy viejitos los dos fuisteis muy viejitos los dos en ese tipo de vidas tan buenas tan dulces evidentemente que es lo que se suele prometer yo estaré contigo durante toda la vida estaré contigo para siempre por eso habéis vuelto a esta vida por eso nuevamente os habéis vuelto a encontrar estáis decidido estabais decidido decididos a encontraros cosa que habéis hecho para poder disfrutar de un amor por diferentes cuestiones ya sea sencillamente por carga kármica por los problemas que habéis atravesado en las diferentes vidas en las cuales estuvisteis unidos muchos de esos problemas los traéis a esta vida y muchos de esos problemas no son fáciles de solucionar porque tú estés con tu alma gemela porque tú estés con un amor de otra vida de otro mundo no significa que todo vaya a ser muy bonito como siempre pongo yo de ejemplo al cine en las películas todo es muy bonito Titanic que bonito es Titanic menos el final que lo deja en el hielo para que el muchacho Jack se enfríe cuando ella tenía toda la tabla mira que la tabla era grande ahí cabían hasta tres personas pues nada el muchacho tuvo que morir congelado porque ella tenía frío ella tenía mucho frío pero esto es lo que ha pasado a vosotros por tonterías por algunas tonterías como esas de Titanic os habéis separado en algunos casos han sido algo más que tonterías porque poniendo de referencia al cine que tanto me gusta a mí el cine hay otra película Forrest Gump donde indica que tonto es el que hace tonterías o el que hace tonterías es un tonto y esto perdóname desde el respeto desde el mayor respeto os ha pasado muchas veces a vosotros te estoy hablando de un vídeo generalizado pero muchas veces nos indican aquí que por tonterías una detrás de otra finalmente llega un problema y cuando hay un problema evidentemente muchas veces no se es capaz de encontrar una solución y eso es lo que os ha pasado a muchos de vosotros sigues pensando en él sigues acordándote de él sigues queriendo que él regrese él o ella regrese nuevamente a tu vida pero es que a la otra persona le ocurre exactamente igual sigue pensando en ti sigue queriéndote a ti porque sigue queriéndote sigue queriéndote a ti y por supuesto que no falte en este canal las personas ardientes sigue habiendo mucha mucha pasión qué es lo que he dicho un amor kármico un amor por destino una alma gemela qué vemos aquí el karma un amor kármico ya te lo he dicho me he adelantado esta situación evidentemente se va a revertir puesto que nos hablan en tiempo presente en tiempo presente va a volver a reunificar os vais a volver a reunificar os igual que cuando una torre se derrumba y hay que volver a construirla pero con cimientos más fuertes para que no vuelva a derrumbarse eso es lo que vais a hacer vosotros con vuestra relación una relación querida una relación amada una relación deseada por supuesto no te olvides que tú que eres una persona tan intuitiva y tú que eres una persona con esas cualidades tan importantes que el cielo que Dios te ha dado igual que lo vemos aquí igual que vemos aquí un pozo que puede ser el pozo de los deseos pídele a Dios pídele al universo no solamente el regreso de esta persona que va a regresar junto a ti sino que vuestra relación sea lo más fuerte lo más sólida posible para que no vuelva a derrumbarse esa torre de nuevo para que vuestro amor sea fuerte pero cuál es el consejo que nos indican aquí qué es lo que nos están indicando aquí qué es junto al amor lo más fuerte o una de las mayores fuerzas del universo la verdad y que lo que nos indica las espadas precisamente la verdad la utilización de la verdad si tú quieres que tu relación con esta persona sea real sea fructífera para ti sea algo realmente amoroso para ti no hay que utilizar engaños no hay que utilizar trampas no hay que utilizar mentiras no la verdad te hará libre recuerda porque esa frase bíblica es muy verdadera la verdad os hará a los dos libres habla de tus sentimientos cuando volváis a conectar porque vais a conectar muy pronto vais a contactar muy pronto nos hablan en tiempo presente háblale de tus sentimientos de tus sueños de lo que ha significado para ti no tenerlo a tu lado y pídele a la otra persona que por favor se exprese de la misma manera sois almas gemelas debéis de continuar juntos y volveréis a estar juntos bueno pues esta sería la primera lectura que me he puesto yo muy poético vamos con la siguiente con la vela de color blanco la vela de color blanco nos indica que evidentemente estáis atravesando un momento de dificultad un momento de dificultad porque no estáis o no habéis desarrollado ese gran consejo que ha salido en la primera opción que si la otra persona es muy cabezota que lo es aparte de tener una cabeza grande también aparte de tener una cabeza grande también es muy cabezota vale que es una persona que normalmente pierde los papeles muy pronto también puede ser que pierda los papeles muy pronto pero que es una persona que ha establecido un vínculo muy especial contigo y es una persona que en el fondo como cualquier niño pequeñito como cualquier niño chiquitito quiere que la persona amada que su mamá o su papá lo quieran de verdad por muchas tonterías que haga y es lo que le ocurre a tu persona especial que por muchas tonterías que él haya hecho o ella hayan hecho y hayan realizado en vuestra relación confía desean y esperan que en el fondo tú los comprendas y los valores pero claro todo tiene su paciencia todo tiene su tiempo y todo el mundo tiene un límite todo el mundo tiene una paciencia no se puede abusar de esa paciencia estas personas sí han abusado de tu paciencia han abusado de tus sentimientos y han abusado de tu persona como decía mi abuela han abusado no dejen nunca que alguien abuse de tu persona pues esto es lo que ha ocurrido en muchas de las relaciones muchas de las personas que habéis conectado con la vela de color blanco esto hace bastante complicada la relación no solamente la vuelta que ya de por sí la vuelta es bastante complicada sino que nos hablan de que la relación es bastante conflictiva como vemos aquí con el 5 de bastos como estáis viendo me he vuelto a adelantar pero bueno eso no importa lo importante es que lo mejor de todo es que es lo mejor de todo lo mejor de todo es que esa persona tiene sentimientos por ti tú quieres que esta persona vuelva a ti esa persona quiere que volváis que regreséis pero no está dispuesto ni esto a mover un dedo es demasiado orgulloso o demasiado orgullosa cierto es que son personas conflictivas con la que cuesta trabajo el poder tener una relación el que cuesta trabajo muchas veces incluso el poder tener una conversación una buena conversación cuesta a veces bastante trabajo porque esto te puede desmotivar tú quieres un amor amoroso no es ninguna tontería es verdad hay personas que les gustan los amores conflictivos porque el hecho de que haya un conflicto genera una serie de situaciones volverá a estar con él o ella querrá estar conmigo y eso crea una serie de ilusiones y hay mucha gente que vive de esas ilusiones cuando no es mejor vivir de amor no es mejor vivir de amor no de ilusiones bueno pues esta persona que en definitiva muchas veces se ha mostrado de una manera un tanto difícil un tanto conflictiva contigo sí que tiene sentimientos hacia ti pero de momento vemos en tiempo presente vemos en tiempo pasado como os habéis discutido y os habéis alejado el uno del otro habiendo sentimientos por las dos partes vemos como en tiempo presente por ese orgullo excesivo por ese ego tan grande por ese ego tan grande y por esa falta de sinceridad y por esa falta de humildad de poder reconocer los propios errores de momento no vais a poder estar juntos otra cosa es el futuro y cuando digo futuro tienes que estar preparado o tienes que estar preparada porque pueden tardar incluso meses tú con el tiempo has decidido no ponerte mejor dicho no ponerte por debajo de él o por debajo de ella ellos tienen un ego muy grande ellos tienen una soberbia muy grande es cierto y son súper súper cabezotas algunos son súper también súper cabezones porque no sé pero parece ser que tienen la almendra parece ser que tienen la cabeza un poquito grande pero bueno aparte de estos chistes aquí nos indican que tú has decidido ponerte a su altura si ellos son cabezotas pues más cabezotas vas a ser tú si ellos son intransigentes pues más intransigente vas a ser tú tú no vas a dejar que nadie te domine no vas a dejar que nadie te humille y no vas a dejar que nadie esté por encima tuya por eso digo que tienes que estar preparado o preparada porque la reconciliación que como vemos en el futuro nos hablan de una reconciliación positiva pero habrá que tener mucho mucho cuidado y mucho tacto para no volver a meter la pata que ya te lo digo volveréis a meter la pata volveréis a tener conflictivo pero si efectivamente nos hablan de una reconciliación va a tardar incluso meses en algunos casos tardará entre 2, 3 y 4 meses vuestro lazo no está roto ni muchísimo menos sí que está muy dañado sí que ha estado bueno voy por partes ha estado muy bloqueado y está ahora siendo dañado pero no está roto todo lo contrario puesto que la victoria está para vosotros vais a poder vivir una reconciliación pero que no va a ser fácil no va a ser nada fácil bueno pues vamos con la tortuga la tortuga azul estos animales místicos tan queridos por mí a ver qué es lo que nos dicen aquí bueno pues aquí tenemos al rey aquí tenemos al rey a gusto en su trono el rey que lleva siempre la razón ojo eh hoy el vídeo va de por Dios vaya Dios mío va de personas cabezotas y va de personas un poco conflictivas son personas que tratan de no tratan de mantenerse fríos son personas que tratan de mantenerse distantes ¿por qué digo esto? porque realmente tienen sentimientos por ti sí tienen sentimientos por ti si ellos quisieran ya habríais vuelto si ellos quisieran de verdad ya habríais vuelto y no solamente habríais vuelto sino que habríais solucionado más de un conflicto entre vosotros si ellos quisieran ay Dios mío si ellos quisieran si ellos quisieran vuestra relación sería no sería conflictiva sería armoniosa sería amorosa y sería por supuesto respetada o mejor dicho respetable esta persona siente hacia ti esta persona siente que está muy ligada y muy ligado o unido hacia ti y no se equivoca sois personas muy especiales los dos esta persona especial ha entrado en tu vida al igual que tú has conseguido entrar en la vida de esta persona tan especial tu intuición no se ha equivocado tu intuición no te ha traicionado y no son pensamientos de ninguna loca ni de ningún loco no te estás volviendo loca ni loco para nada tenéis una unión muy especial esta persona es muy especial para ti esta persona que no no en principio no debería de estar mucho tiempo solo o sola ya que hay otras personas que quieren estar con él o quieren estar con ella son personas que tienen un imán especial para otras personas atraen con mucha fuerza a otras personas normalmente ellos se muestran como vemos aquí en la figura del rey de espadas frío con muchas personas tienen ese calor ese fuego que transmiten de vez en cuando parece que lo hacen queriendo si lo hacen queriendo porque ellos saben que tú siempre vas a estar detrás de ellos detrás de ellas pero hay algo con lo que ellos no contaban y vemos aquí y me alegro de que todo el vídeo sea de una energía muy positiva me alegro de que todo sea tan y tan positivo vemos aquí una cosa muy especial que a ellos se les escapa porque ellos quieren dominar la relación ellos quieren dominarte a ti y es efectivamente los sentimientos los sentimientos pueden con todo el amor puede con todo aquí hay amor aquí debería de haber amor tenéis una unión muy especial una unión mágica y aquí también vemos el regreso de una persona muy especial para ti que si yo no me equivoco no solamente es una pareja kármica como se hablan aquí sino que efectivamente es el amor de tu vida el regreso a tu casa el regreso a tu vida del amor de tu vida por mucho que ellos durante un tiempo no lo han querido han querido molestarte han querido dañarte sí que lo han querido pero no contaban con que realmente esos sentimientos fuesen tan fuertes y se sintiesen tan unidos y se sintiesen tan pegados y unidos a ti el amor va a triunfar el amor triunfará y estamos hablando de un vídeo generalizado no te puedo decir otra cosa nada más que lo que ha salido aquí que como podéis ver las cartas son totalmente positivas y nos hablan del regreso a tu vida de una persona muy muy especial como viene en el título de este vídeo así que disfruta aprended de la lección aprended las lesiones que habéis sufrido en esta separación para no volver a cometer los mismos errores en un futuro bueno pues hasta aquí este vídeo tan especial de amores reencontrados y de amores de vidas pasadas y de amores muy muy especiales como vemos aquí me alegro muchísimo de que la energía predominante en este vídeo sea tan positiva ya sabes que si quieres una consulta totalmente personalizada y privada conmigo lo único que tienes que hacer es contactar conmigo claro que sí conmigo con el que echa las cartas que soy yo en la dirección de correo que ves aquí debajo si te ha gustado el vídeo por favor dale a like y si eres nuevo suscríbete estate muy atento a todas las cosas que vayan a ocurrir en este canal en tu canal en Rafael Tarot Sevilla muy atento a las cosas que vayan a ocurrir aquí en este canal que dentro de poco te podré dar alguna que otra sorpresa agradable bueno pues hasta aquí el vídeo confío que te haya gustado ya sabes ese pulgar ese dedito hacia arriba nos vemos muy pronto y que las bendiciones del cielo que al parecer son muchas lleguen a tu vida lo antes posible porque creo que te lo mereces un abrazo de luz para ti hasta pronto un abrazo